¡Siempre! ¡Siempre! ¡Con Fuego Récord Producciones! ¡Seguimos imparables! ¡Esta es tu banda! ¡Show Espectáculo! ¡La primerísima de Guadalaj! ¿Para qué más? Con la elegancia del profesor Manuel Che Fernández ¡Plantita de maguey! ¡Dice! Soy como la planta del maguey, que no tiene sombra ni rama ¡Ay! Andaré buscando amores ¡Ay! Hasta poder conseguirlo ¡Ay! ¡Pita! ¡Y mapagra cuya llarga! ¡Y mapagra! ¡Y capagra huey un llarga! ¡Mana cuya quilla chata! ¡Ay! ¡Mana huey un quilla chata! ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? ¡Corazón de piedra! ¡Tú no sabes lo que es sentir amor! ¡Para qué gocen mis pueblos del departamento de Ancash! ¡Nuestro departamento de todo el Perú! ¡Chavaraga! 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 ¡Ey! ¡Chavaraga! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¡Ya no aguanto más! ¡Chavaraga! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¡Para qué vivir! Veneno para matarme Olvidarte para siempre Veneno para matarme Olvidarte para siempre En ese vasito de cerveza ¡Quiero brindar por la última vez! ¡Para qué la vida! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Chavaraga! ¡Chavara! ¡San Marcos! ¡Guari! ¡Vamos! 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 ¿Dónde te has sido, mamita linda? ¡Jeje buscando sin descansar! Mis hermanitos, los más pequeños Al ver que lloro, lloran por ti, mamá Al ver que lloro, lloran por ti, mamá ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás? ¿Tú qué dices? Enricito Flores ¡El Popular Bomba! Para mi gente de Ecuador Chamellín Chingas ¡Uco! ¡Gosa la Vida! ¡Ena vamos a la festividad de la Virgen del Rosario! ¡En la ciudad de Huari! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro! ¡Así, así, 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 así! ¡Show espectáculo! ¡La primerísima de Guaraz! ¡Para qué más! ¡Iguaz, Iguaz, Iguazca nomás! ¡Iguaz, Iguaz, Iguazca nomás! ¡Una chelita más! Para mis amigos de San Luis Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Que vengan los aplausos, damas y caballeros Profesor Manuel Che Fernández ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué buena fiesta, compadrito! ¡Qué buen espectáculo, compadrita linda! ¡La primerísima de Guaraz! ¡Para qué más!